Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corto video para hablar de una noticia importante que surge desde Beijing. En una medida innovadora que podría remodelar el Oriente Medio, 14 importantes facciones palestinas se han unido bajo la Declaración de Beijing. Este acuerdo histórico, mediado por China, marca un paso significativo hacia el fin de décadas de división interna y el establecimiento de un gobierno de unidad palestino. Durante años, el pueblo palestino ha estado dividido con Fatah y Hamas, siempre en desacuerdo. Pero en una serie de conversaciones de alto nivel, facilitadas por China, estos grupos rivales se han unido para formar un camino hacia la reconciliación. Ahora, los puntos claves de la Declaración de Beijing incluyen lo siguiente. La formación de un gobierno interino de unidad nacional. Una serie de acuerdos sobre elecciones anticipadas y un mecanismo de seguimiento a estas elecciones. También una postura unida contra el sesgo pro-israel de los Estados Unidos, pidiendo así una conferencia de paz encabezada por la ONU con la participación de China, Rusia y otras potencias importantes. También se realza el énfasis en la unidad de Gaza y Cisjordania, oponiéndose a cualquier forma de tutela sobre Gaza. También el respaldo a la resolución 181 de la ONU que apoya al establecimiento de un Estado palestino interino. No podemos subestimar de ninguna manera el papel de China en este logro monumental. Después de haber mediado con éxito el acercamiento entre Arabia Saudita e Irán a principios de este año, Beijing ha demostrado nuevamente su destreza diplomática y su compromiso con la paz. Al albergar múltiples rondas de conversaciones y proporcionar una plataforma neutral, China se ha ganado la confianza de las diferentes facciones palestinas. 17 19 20 20 21 22 21 22 22 22 ¡Suscríbete al canal! La declaración de Bidín es más que un simple acuerdo político es un testimonio de la creciente influencia de China en el escenario mundial. Este éxito refuerza la iniciativa de seguridad global de China y muestra su capacidad de superar las divisiones y fomentar así la cooperación. A medida que se intensifica el conflicto palestino-israelí, esta nueva unidad entre los palestinos ofrece entonces un rayo de esperanza para una paz duradera. Con el apoyo de China, el pueblo palestino está tomando el control de su destino y trabajando juntos por un futuro mejor. La declaración de Bidín es un momento histórico que potencialmente podría remodelar el Medio Oriente. Mientras el mundo continúa observando con anticipación, queda por ver cómo responderán Israel y el resto de la comunidad internacional a este importante acontecimiento. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Ya saben qué hacer. Si les gusta, denle un like, suscríbanse y bueno, ya seguiremos profundizando un poco más en las consecuencias y los efectos de esta noticia. Asegurados nuevamente. Chao, chao.